Marihuana Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Algún político le vendrá bien probarla Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Más de un babilón debería fumarla Ya cuando fumo es como si parase el tiempo Alejo de mi todo sufrimiento Intento aprender a escuchar al maestro Que todos nosotros llevamos dentro Ahora nadie vigila mis movimientos Me siento libre en este mundo tan enfermo Voy de cara y a mi gente nunca miento Me enseñaron a luchar por lo que creo Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Algún político le vendrá bien probarla Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Más de un babilón debería fumarla Señor huevo no me quite las plantas Porque me ha costado mucho tiempo cultivarlas No se da cuenta que no sirve de nada Tenía reservas por si me coge la paz Es que todavía no entiendo como pueden seguir jodiendo Nos hacen creer que acabaremos robando pidiendo Que vamos por mal camino No me vengas con el cuento Que acabaremos saliendo en el infierno Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Algún político le vendrá bien probarla Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Más de un babilón debería fumarla Para algunos planta santa que conduce a sayón Profunda sabiduría fuente de meditación Los hay que encuentran en ella la inspiración Los hay que buscan solo un poco de paz interior Pero si eres de los que todo lo quieren controlarlo Si la vida te empuja contra la antinatural Solo te mueve el dinero Te atraparo babilón Y entonces es mejor déjalo estar Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Algún político le vendrá bien probarla Mala propaganda que le hacen a la gancha Y aun así no dejaremos de usarla Mala fama tiene la marihuana Y aun así en babilón debería fumarla No hagas nada pensado Nada programado Todo sale mejor Mejor improvisado Las cosas se consiguen siempre arriesgando Y al que venga a hacerte daño Ya le pueden ir tanto Sabes lo que quieres Sabes que con todo puedes Dale donde más les duele Vales más de lo que crees No te dejes engañar No tienes por qué callar Cuanto más dura es la caída Más fuerte levantará Un sándalá Especial indicación Todos los gallas No cajón No lo vieron Está bien No, no, no No, no 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 Gracias.